En entrevista exclusiva para MBM Deportes, el oaxaqueño Jaime Brenna, jugador y capitán de Guerreros de Oaxaca, nos platicó de cómo se siente para esta temporada y cómo es que se ha preparado para este 2016. Contento, me siento muy feliz, muy entusiasmado con que arranca la temporada. Ahorita, con la preparación que vamos a tener, la verdad me siento contento y en la mejor disposición de dar mi mayor esfuerzo para que las cosas salgan mejor este año. Me siento muy bien, he trabajado en todo, yo creo que en la parte física, en la parte mental, en la parte espiritual también, entonces, bueno, este es un aprendizaje día a día y bueno, año con año es diferente, entonces vengo con la mentalidad positiva de que este año será mejor que el pasado, así que seguiré, seguiré dando mi mayor esfuerzo para que así sea. El segunda base de los bélicos nos habló del significado de cargar la capitanía de su novena y de cómo encuentra a su equipo de cara al arranque de la Liga Mexicana de Béisbol. Me siento muy bien, la verdad, este, con mucho orgullo y mucha responsabilidad lo tomo y bueno, afortunadamente tenemos un excelente grupo de compañeros que todos saben lo que tienen que hacer, entonces todos nos llevamos muy bien, todos hacemos un buen equipo, entonces eso hace que disminuya, como dices tú, la carga, ¿no?, porque todos nos apoyamos, entonces vamos a seguir en ese mismo canal para seguir saliendo adelante. Bien, 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 te digo, bueno, los que fueron a hacer el Caribe vienen motivados, vienen con una mentalidad diferente, eso yo creo que ojalá y nos los contagien a todos para que sigamos en esa línea y bueno, los extranjeros son extranjeros de experiencia que esperemos y nos ayuden, hagan su trabajo como yo sé que lo van a hacer porque son profesionales también y bueno, esperemos que todo eso se conjunte, ¿verdad?, la mentalidad de los que fueron a hacer el Caribe, los extranjeros y los mexicanos que estamos aquí en el equipo, este, hagamos una buena mancuerna y todo se lleve a la victoria. Con imágenes de Raúl León, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.